Esto es la quinta avenida, quinta avenida en Manhattan, enfrente de mí está el Hotel Plaza. Vamos a caminar por la quinta avenida y escuchar el ruido de la ciudad. Espero y disfruten este video. Solo voy a caminar y vamos a escuchar el ruido de la ciudad, del tráfico o de la gente. Este es la I-59 Street y la quinta avenida de Manhattan. Decoraciones que pusieron aquí en la quinta avenida. Apple Store Y Y Y Y Y Y Y Y El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.